Música Bueno señores, hemos llegado al fin de semana ya, esta es la segunda semana completa de este mes de septiembre, vamos rapidito Ya la navidad es el mes que viene ya, las tiendas están repletas de adorno y en Venezuela comienza el día 1 por decreto de Maduro Yo quisiera hoy, porque me ha costado muchos días de reflexión y me ha costado mucho hablar de este tema Referirme al cierre de esta semana, referirme a un caso que ha copado la palestra pública internacional por el tinte que tiene y por el nivel de atrocidad que envuelve Me estoy refiriendo al caso Pellicot, al caso de Giselle Pellicot, es un caso de violación sexual a través de la sumisión química Les cuento para los que tal vez no han seguido este caso que se está llevando a cabo en Francia Un hombre, un esposo con más de 50 años de casado con una mujer Drogaba a su esposa que en este momento tiene 71 años para que otros hombres la violaran en su propia cama matrimonial Pero no dos ni tres, se han identificado un poco más de 50 hombres Pero hay otro grupo que está sin identificar, se pasa de los 70, 80 hombres los que violaban a esta mujer Y este esposo que la drogaba lo transmitía por un foro de internet a su propia esposa Se cuenta, según la recopilación de información, que esta mujer podía estar sometida hasta 6 horas de violación recurrente Mientras ella estaba drogada, en un estado no de dormición, no era que estaba dormida Dicen los expertos en psiquiatría que suministran medicamentos para la relajación y todo eso Que esta mujer llegaba a estar en un estado de coma Algunos se han preguntado, pero ¿y cómo es que esa mujer no se daba cuenta de situaciones así? Bueno, por ese nivel de inconsciencia en el que ella estaba ¿Cómo se supo esto? Bueno, pues el hombre es un pervertido, es un perverso Y en un supermercado de Francia lo agarraron porque él estaba grabando por debajo de la falda en el supermercado Utilizaba una cámara, vaya usted a saber cómo, pero estos pervertidos se buscan la forma Para grabar por debajo de la falda en un supermercado a las mujeres que estaban ahí Vino la policía, lo capturaron y cuando abrieron el teléfono de este individuo Encontraron toda esta situación Pero no solo la mujer Sus hijas, que ya son mujeres viejas Porque ya ellos pasan de 70 años A sus propias hijas las grababa saliendo del baño O sea, un nivel de perversión Entonces este caso, el caso Pelicot, se está llevando en este momento en Francia Se está llevando a cabo el juicio Se ha detenido ayer y anteayer Porque este que es el hombre Ustedes están viendo, Dominic La mujer es Giselle Pelicot El hombre, él alegó que está Que tuvo que ir, su abogado que está enfermo Que tuvo que ir allí Y por eso está detenido ¿Por qué yo terminé ya armándome de valor para hablar de este tema? Porque yo no terminaba de asimilarlo con toda sinceridad Porque esta mujer Yo reflexionaba en el día de ayer Se ha convertido en un ejemplo de valentía Tiene que acabarse la vergüenza Ella decidió que iba a salir del anonimato Y que el juicio no se iba a hacer a puerta cerrada En este momento ese juicio se está llevando Y los que están identificados más de 50 Esta mujer le está viendo la cara A los que la violaron a ella Cuando ella ni siquiera tenía conciencia Y hubo uno que quiso decir que lo engañaron Y los que vieron el video Los analistas le dijeron no Cuando uno ve una persona en el estado En el que se violaba Giselle Pelicot Uno lo único que puede hacer es retirarse de ahí Así que no venga con ese cuento Esa mujer decidió entender Que cuando una mujer la violan Que cuando una mujer la drogan Y esto se da mucho en la República Dominicana En la bebida le echan mujeres Que salen a la fiesta, a la discoteca a celebrar Y terminan violadas por su misión química Le echan un producto químico Y le hacen de todo Y después por vergüenza no sale esto La vergüenza no tiene que ser de la mujer La vergüenza tiene que ser de ese delincuente La culpa tiene que ser de ese delincuente Porque las mujeres que han pasado por esto Incluso dentro de su propio matrimonio Para hombres hacerle cosas que ellas no se dejan Tienen que denunciarlo Y enfrentarlo a los tribunales Porque estos 71 años Son 71 años de ejemplo de valentía Y de admiración que ha mostrado esta mujer Y yo no me había atrevido a hablar del tema Porque es un tema atroz Pero es reconocido Que esta mujer nos da un ejemplo a todos De que hay que enfrentar los casos de este tipo Presidente, otra categoría Otro grupo de accidentes Está evidenciado que obedece Al tema de desperfectos Desperfectos en el vehículo Como Fran acotaba hace un momentito Yo no sé a quién fue el genio Que se le ocurrió Eliminar el tema de la revista La revista El vehículo tiene que pasar por una inspección Para ver que ese vehículo Tenga las condiciones para andar en la calle Que no sea un peligro público Bueno pues aquí creo que la última revista La última inspección Que se hizo fue en el 15 Se suponía que eso de este Elintran Que ha sido una entelequia Eso no ha dado En lo absoluto este instituto Los frutos que se esperaba que dieran Una de las funciones que debía hacer Era generar un proceso De supervisión de los vehículos Al eliminarse la revista Que pudiera garantizar Que un vehículo que anda en la calle No es una bomba de tiempo Pero el Elintran está sometido A lojo público En este momento Hay muchas cosas que se están Cuestionando Que tienen que ver con el transporte Entre ellas este tema De la empresa Transcor La de los semáforos O sea Hoy día Hoy día No hay nadie sometido Una empresa Que el 30 de agosto Apagó los semáforos Un acto que ha sido considerado Por gente Por mucha gente Con conocimiento de causa Como una acción terrorista Como una amenaza A la seguridad nacional Esa acción El 30 de agosto Hoy contamos a 13 13 de septiembre Y no ha habido ningún tipo De sometimiento Nadie ha sido conducido A la procuraduría Para una investigación Pero entonces Haciendo la retrospectiva Eso es el 13 de agosto De este año Pero en enero De este año El tribunal administrativo Ratificó que esa empresa No podía operar los semáforos Y cuando digo ratificó Es porque en octubre del 2023 Se había decidido Que no podía seguir operando Porque habían ganado una licitación De manera fraudulenta Falsificando documentos Y otros asuntos Por el estilo Entonces ¿Cómo es que venimos Desde octubre del 2023? La primera La primera Sentencia Que dice Que no pueden operar Viene una ratificación En enero del 2024 Viene y hacen este desastre En agosto pasado Final de agosto Y esta es la fecha Que nadie sabe todavía Si ellos Siguen parcial O totalmente Controlando Esos Esos semáforos Si tienen algún tipo De control Sobre la tecnología De los semáforos O si ya se inició Un proceso De sometimiento A la empresa Transcor Que ha hecho Lo que le ha dado Su voluntad Con la semáforización Del Distrito Nacional Vamos